hoy 24 de agosto celebramos a san bartolomé apóstol siglo primero bartolomé significa hijo de tolomé bar hijo tolomé o tolomeo significa cultivador y luchador a este santo que fue uno de los 12 apóstoles de jesucristo lo pintaban los antiguos con la piel en sus brazos como quien lleva un abrigo porque la tradición cuenta que su martirio consistió en que le arrancaron la piel de su cuerpo estando él aún vivo parece que bartolomé es un sobrenombre o segundo nombre que le fue añadido a su antiguo nombre que era natanael que significa regalo de dios muchos autores creen que el personaje que el evangelista san juan llama natanael es el mismo que los otros evangelistas llaman bartolomé porque san mateo san lucas y san marcos cuando nombran al apóstol felipe le colocan como compañero a bartolomé y en cambio san juan coloca como compañero de felipe a natanael el encuentro más grande de su vida el día en que natanael o bartolomé se encontró por primera vez con jesús fue para toda su vida una fecha memorable totalmente inolvidable el evangelio según san juan lo narra de la siguiente manera jesús se encontró con felipe y le dijo sígueme felipe se encontró con natanael y le dijo hemos encontrado aquel a quien anunciaron moisés y los profetas es jesús de nazaret natanael le responde es que de nazaret puede salir algo bueno felipe le dijo ven y verás vio jesús que se acercaba a natanael y dijo de él ahí tienen un israelita de verdad en quien no hay engaño natanael le preguntó desde cuando me conoces le respondió jesús antes de que felipe te llamara cuando tú estabas allá debajo del árbol yo te vi le respondió natanael maestro tú eres el hijo de dios tú eres el rey de los israelitas jesús le contestó por haberte dicho que te vi debajo del árbol crees te aseguro que verás a los ángeles del cielo subir y bajar alrededor del hijo del hombre palabra del señor gloria a ti señor jesús felipe lo primero que hizo al experimentar el enorme gozo de ser discípulo de jesús fue invitar a un gran amigo a que se hiciera seguidor de tan excelente maestro era una antorcha que encendía a otra antorcha pero nuestro santo al oír que jesús era de nazaret aunque jesús no era de ese pueblo sino de belén pero la gente creía que había nacido allí se extrañó porque aquel era uno de los más pequeños e ignorados pueblecitos del país que ni siquiera aparecía en los mapas felipe no le discutió a su pregunta pesimista sino que solamente le hizo una propuesta ven y charlas con él y verás qué gran profeta es una revelación que lo convenció y tan pronto como jesús vio que nuestro santo se le acercaba dijo de él un elogio que cualquiera de nosotros envidiaría este sí que es un verdadero israelita en el cual no hay engaño el joven discípulo se admira y le pregunta desde cuándo lo conoce y el divino maestro le añade algo que lo va a conmover allá debajo de un árbol estamos pensando que sería de tu vida futura pensabas que querrá dios que yo sea y que yo haga cuando estabas allá en esos pensamientos yo te estaba observando y viendo lo que pensabas aquella revelación lo impresionó profundamente y lo convenció de que este sí era un verdadero profeta y un gran amigo de dios y exclamó maestro tú eres el hijo de dios tú eres el rey de israel maravillosa proclamación probablemente estaba meditando muy seriamente allí debajo del árbol y pidiéndole a dios que le iluminara lo que debía hacer en el futuro y ahora viene jesús a decirle que él leyó sus pensamientos esto lo convenció de que se hallaba ante un verdadero profeta un hombre de dios que hasta leía sus pensamientos y el redentor le añadió una noticia muy halagadora los israelitas se sabían de memoria la historia de su antepasado jacob el cual una noche desterrado de su casa se durmió junto a un árbol y vio una escalera que unían la tierra con el cielo y montones de ángeles que bajaban y subían por esa escalera misteriosa jesús explica a su nuevo amigo que un día verá a esos mismos ángeles rodear a este hijo del hombre y a este salvador del mundo y acompañarlo al subir glorioso a las alturas desde entonces nuestro santo fue un discípulo incondicional de este enviado de dios cristo jesús que tenía poderes y sabiduría del todo sobrenaturales con los otros 11 apóstoles presenció los admirables milagros de jesús oyó sus sublimes enseñanzas y recibió el espíritu santo en formas de lenguas de fuego el libro muy antiguo y muy venerado llamado el martirologio romano resume así la vida posterior del santo de hoy san bartolomé predicó el evangelio en la india después pasó a armenia y allí convirtió muchas gentes los enemigos de nuestra religión lo martirizaron quitándole la piel y después le cortaron la cabeza para san bartolomé como para nosotros la santidad no se basa en hacer grandes milagros y en deslumbrar a otros con hazañas extraordinarias sino en dedicar la vida a amar a dios a hacer conocer y amar más a jesucristo y a propagar su santa religión y en tener una constante caridad con los demás y tratar de hacer a todos el mayor bien que sea posible muy estimado san bartolomé pídele a jesús que logremos imitarte en tu amor inmenso al redentor y en tu manera de dedicarte por completo a hacer amar más a dios y a salvar la propia alma y las de muchos otros los que enseñen a otros a ser buenos brillarán como estrellas por toda la eternidad daniel 12 3